La gente ve ida aceptando que no seas una peña, un hijo, que apoyan a los chicos aquí. Hay queて mismos valores. Nosotros estamos de vuelta, pero nosotros le hacemos la antes, bailando, le pasamos, andamos haciendo... Licores... ...cráfico de licores, los chamos quieren calentar el cuerpo así que... Aquí hay una frase que siempre decía mi compadre Dice, Kumpa, para vos, mi hermanito Me decía mi Kumpa, bueno Kumpa dice, vamos a entrar a salir Y bueno, nosotros la mejor manera de salir decíamos, vamos a hacer quilombo Y el quilombo de mi Kumpa era esto, que decía así Abre la puerta y exagerar De la vida de Dios, el momento de ir a mirar Sentarte un rato al descansar Toma mi vida en por de mi paz Tengo tiempo de conversar Si hay alegría en mi corazón Su presencia abre hacia el sol Amor sencilla, barro de amor Tiene la mesa y le da el calor Basta y el tesoro y el martel El río del mar y un mundo va bien Habla en mi casa mientras estén ¡Vamos! 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 ¡Felicidad, amigo mío! Ser cosco en mi hombre Y cantar las ruedas De los niños, bastante abrigados Te recomiendo我是 Con mi guitarra y dulcemente Cantar con ella una canción Que quiero guardar en mi memoria Era tu recuerdo, de tu voz Cambiado querido Cambiado querido Cambiado el sueño ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!